Llegamos como año y medio con nuestras reivindicaciones, por lo menos, 84 días de huelga, creo, desde el 27 de julio. Las BRI, bueno, pues el nombre lo dice, Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales, y simplemente trabaja de apoyo para las comunidades autónomas. Cuando se declara un nivel 2 de incendio, pues ya los medios efectivos de la propia comunidad autónoma tiran de los medios nuestros, al igual que ahora activan a la UME y demás. Entonces, nada, nos desplazamos en helicópteros, tenemos dos por base y vamos a las zonas más conflictivas y, bueno, ahí nos suben colocar a trabajar. Bajamos bastante gente, bueno, al ser dos helicópteros y demás, y bueno. Ellos se van a cargar agua y nosotros nos dejan trabajando en la línea de fuego, digamos que el 80% de las veces. Otras veces hacernos ataque indirecto, que es trabajar, digamos, más afuera, a más metros, esperando a que venga el fuego y cuando llegue el fuego, que no pueda pasar la línea que hemos hecho, ¿no? Básicamente eso. La temporada de campaña de extinción de incendios siempre son cuatro meses y luego el resto de año hacemos prevención. Y entonces, en función de la voluntad política y en función de quién gobierne y en función de según se alineen los astros, pues podemos trabajar nueve meses, diez meses, once meses o pleno empleo. Trabajar en invierno hace que el verano encontremos los montes más limpios y nuestro trabajo sea más sencillo, ¿no? Trabajamos para nosotros mismos, realmente, en invierno, para facilitarnos el trabajo del verano. Antiguamente, o hace un tiempo, los núcleos rurales estaban, pues, poblados. Ahora la gente ha emigrado, entonces eso es una consecuencia directa de que el monte está sin cuidar. La gente antes iba al monte a hacer leña, entonces ya iba cortando, el ganado iba trabajando, iba dejando las zonas de pasto, pues, ya cortadas. Entonces, eso lo que hace es quitar carga de combustible y lo que hace es que intervengan este tipo de brigadas, que hagan este mantenimiento, porque el monte, pues, cada vez está más abandonado y se utiliza más de hobby, de fin de semana, etc. Somos fijos discontinuos, los que somos fijos discontinuos, porque otros, pues, son eventuales y otros son interinos. Entonces, nosotros dentro de la empresa pública Traxa tenemos un anexo, cuando se creó el nuevo convenio, pues, a nosotros nos metieron con Traxa y nos hicieron un anexo, un anexo brief, porque la empresa Traxa se dedica a construcción y a otras cosas, pero no se dedicaba a extinción de incendios forestales, ¿no? Y entonces, pues, bueno, pues, para poderlo hacer así, nosotros estamos en ese anexo. Y dentro de ese anexo estamos discriminados, solamente con el resto de empleados de Traxa. Nosotros no somos plantilla de Traxa, cuando se acaba el encargo del ministerio, nosotros nos echan a la calle, todos los años nos echan al paro, o sea, que somos fijos discontinuos en el mejor de los casos. Primero, el reconocimiento de la categoría profesional de bombero forestal, la 5932, que existe en el CNO, en el Catálogo Nacional de Ocupaciones, y no se nos reconoce. Nosotros estamos en un convenio con una categoría prácticamente de la construcción y queremos que se nos reconozca esta categoría para así poder acceder a las enfermedades profesionales y a los coeficientes reductores de la edad de jubilación, para que el día de mañana tengamos que ir con 67 años a apagar incendios en medio del bosque. Pedimos sobre todo una segunda actividad para cuando las personas, porque tenemos que pasar unas pruebas físicas todos los años, y entonces si tú no las pasas, pues vas a una excedencia forzosa, no tenemos otra opción. Y después de haber estado, hay gente que ya lleva 20 años trabajando en la BRID. Tienen 23 años las BRID, desde que se crearon, pues hay gente que lleva desde que se empezó, y entonces hay gente que ya tiene una edad y no es igual trabajar en un incendio, es una cosa bastante dura. Una mejora de condiciones laborales, pues que incluirían los pluses de peligrosidad, toxicidad. De turnicidad, de un montón de cosas, porque a nosotros nos llevan, nos cogen en un helicóptero, nos sueltan en medio de donde sea, te dicen, estás en Valencia, y te bajas en Valencia, apagas un incendio en Valencia, duermes en Valencia. Claro, también viene el tema de la jubilación, al ser bombero, la segunda actividad, y evidentemente el dinero. El dinero también es importante, es lo último, pero es importante, o sea, nos pagan... Una nómina de un mes normal, de extinción, pues no llegas a los mil euros. ¡Viva la ventana! ¡Viva la ventana! ¡Viva la ventana! ¡Viva la ventana! ¡Aquí están! ¡Eso es el sol! Ahí hay un canto muy claro que dice que lo nuestro no es por dinero, que es por vocación. Entonces, pues bueno, la realidad es que nos gusta el monte, y al final, cuando pillas experiencia y te dedicas a esto y estás formado, realmente el fuego lo controlas o lo semicontrolas. Entonces, vas a esas zonas virulentas, pero al final no, nosotros personalmente no hemos tenido muchas víctimas, que siempre hay víctimas, no significa que haya un riesgo, asume riesgos y... Y bueno, es lamentable que se nos pague como no se nos pague y sobre todo que no se nos reconozca ciertas enfermedades profesionales. Ha sido el trabajo de mi vida, de hecho es el trabajo de mi vida. Y me encanta, me encanta, me encanta. Tanto verano como invierno, vamos. Nos ha tocado luchar a nosotros lo que quizá disfrutemos o les toque disfrutar a la gente que venga detrás. Los bomberos de ciudad, de Interfaz, tienen 500 años de historia a sus espaldas y tienen un reconocimiento social y público que, desgraciadamente, nosotros ahora no disponemos. Este verano se ha hecho un gran trabajo, no sé si conseguiremos algo ahí hoy o no, pero desde luego hemos hecho un gran trabajo de unión de todas las bases, de dar a conocer el dispositivo a toda la sociedad y esperamos que eso sirva para un futuro poder tener unas condiciones no iguales, porque no es lo que pedimos, pero sí dignas como para poder vivir de esto y jubilarnos haciendo esto, que es lo que queremos. Bueno, los ánimos están, imagínate, en una huelga, ¿no? La verdad que es la primera vez que lo han hecho, no sabíamos cómo nos venía esto. Nos venía un poquito largo porque no estamos acostumbrados a esto, ¿no? Lo que pasa es que había que responder. Y bueno, a ese nivel estamos muy contentos, a ese nivel. Evidentemente, en la parte económica hay gente que no puede mantener esto, ¿no? Pero bueno, tenemos fondos de resistencia y siempre palpaditas en la espalda la gente que nos siga, que no tienen que decaer los ánimos, ¿no? Tanto el ministerio como la empresa, la respuesta que tenía antes de la huelga ha sido ignorarnos completamente. Nos pusieron unos servicios mínimos de aproximadamente un 75% y para ellos, evidentemente, la huelga era muy cómoda, ¿no? Porque seguíamos dando el servicio. Es más, nosotros, para mostrar nuestro compromiso con el medioambiente, incluso cuando surgían incendios, a mayores, para que no se nos pueda considerar que dejábamos abandonado el monte, pues hemos ido incluso de voluntarios. Y la verdad es que fue un gran acierto porque la gente nos ha mostrado mucho apoyo con esto, ¿no? Es decir, como que no queremos trabajar, sino han visto todo lo contrario. No es cuestión de la huelga más que de intentar hacer llegar a la gente nuestras reivindicaciones, de no visibles. Tuvimos casi un 75% de servicios mínimos. La gente prácticamente se le negó el derecho a la huelga. Y es algo que tendremos que llevar a los tribunales, como ya hicimos en su día, y el juez nos dio la razón. Pero, desgraciadamente, a esta empresa y al ministerio le da todo igual. Lo han vuelto a hacer este año. Y, bueno, no sé si el juez nos volverá a dar la razón o no, pero es una pena que tengamos que volver a pagar los platos rotos que ya pagamos el año pasado con el tema de los servicios mínimos. Yo creo que es voluntad política y voluntad de personas que están muy acomodadas, que están en sus despachos, muy bien sentados, con el aire acondicionado, no pasan una sola pena, llevan todo el verano, llevamos todo el verano de huelga. La gente se ha ido de vacaciones igual, los que trabajan aquí y los que trabajan en Traxa. Y es que ni siquiera nos han preguntado. ¿De esta reunión? Pues no lo sé. Si es con la actitud que ha tenido la ministra hasta ahora, pues poca cosa. Realmente esperemos que, por lo menos, explicarle las cosas que nos ha comunicado en ocasiones, que no las hemos encontrado, cuando hemos ido a actos públicos, para hacerle llegar nuestras reivindicaciones, porque de otras maneras, con escritos y demás, ni siquiera nos han contestado. Y las contestaciones públicas han sido un poco absurdas. Si tú tienes un conflicto con unos trabajadores que dependen de ti, pues por lo menos interésate, ¿no?, por ver lo que pasa con esta gente. Pero lo único que hemos recibido por su parte son malas palabras, mentiras y desdenes, ¿no?, porque cada vez que habla, no sé, pues parece que como que le caemos mal, pues yo no le hemos hecho nada, ¿no? Aquí no me lo explico.